Estamos trabajando intensamente en todos los temas que nos unen con Venezuela y con Latinoamérica en general. Hoy estamos hablando del tema de la norma regional de exhibición, que es para nosotros muy importante, porque es la única manera que tenemos de quebrar esta hegemonía que hay en las pantallas del mundo, en donde se ve un 90% cine de Hollywood. Nosotros queremos también tener nuestra participación y cuota de pantalla, y el tema de la norma digital de exhibición es la herramienta fundamental para que a futuro no perdamos el 10% de pantalla que tengamos y podamos llevar nuestras películas al mundo. Nosotros tenemos que construir nuestro propio formato de exhibición, por eso el Inca generó y creó la base de contenidos audiovisuales del Inca, a través de la cual va a tener que pasar todo lo que se exhiba en las salas en todo el territorio nacional. Porque si no, nos van a transmitir directamente desde Hollywood a nuestras salas. Y esto va a ser realmente un problema, es un tema de soberanía y es un tema también de defender la cuota de pantalla que le corresponde a nuestras películas. Si no, nuestras películas tendrán que viajar a Hollywood para desde allá ser transmitidas a la Argentina. Sin la distribución y la exhibición digital, es notable desde hace muchos años, desde hace décadas, que nuestros países han estado expuestos a un modelo que lo domina en el sentido de la distribución monopólica de contenidos de casi un solo lugar del planeta. Y de lo que se trata, creo yo, en este momento de cambio tecnológico, es aprovechar la oportunidad y verla como un desafío para marcharse adelante y plantear en el esquema de exhibición y de distribución digital una posibilidad de que nuestros propios imaginarios cinematográficos puedan tener el espacio que deben tener y que no han tenido hasta ahora por la intronización de un modelo de distribución en 35 milímetros que ha dejado de lado a nuestros cines. El ingreso nuestro a Mercosur nos tiene muy contentos, nos tiene muy entusiasmados, pero sobre todo nos tiene muy desafiados en el sentido de que nuestro ingreso tiene que significar un aporte de ideas, un aporte hacia adelante que permita un crecimiento no solamente cuantitativo, sino sobre todo cualitativo en el conjunto. El desarrollo de la industria argentina y el desarrollo del cine argentino siempre ha sido algo que a nosotros nos ha ayudado mucho. Hay una relación estrecha entre los dos países ya, desde hace varios años, en el terreno de la postproducción de películas, también estamos coproduciendo algunos filmes. Se puede hacer mucho más y yo creo que a partir de este momento vamos a hacer muchísimas más cosas.